Chicos, bienvenidos a mi canal, os voy a llevar dos desafíos que he hecho ya, que lo he hecho y todo es esto O listo Y sabéis dónde está la... Voy aquí Tenemos ahí la T, creo que es la T, fonite y aquí está el latín, hacemos esto ¿Qué tal ya hay? ¿Qué tal ya hay? ¿Quién es aquí? ¿Qué tal ya hay? ¿Qué tal ya hay? Si me vale ¿Qué tal ya hay? Bueno no deja asi bueno tenemos el pico este bueno chicos tenemos una skinista de 4 pavos lo que vais comprar 5 euros o 30 euros la skinista y ajuste esta que ha cambiado el brillo que podemos cambiar el color de las armas esto tengo igual estos son los botones que han cambiado correr altamente con el mando activado el digital yo lo tengo asi como esta no le toca nada todo lo tengo todo lo tengo asi como esta no toca nada ni nada el microfono ya lo hizo sonido 3d visual de efecto de sonido ah esto sale voz microfono no se puede no 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 lo pido mi nena No lo pido mi nena Además ese de golpe no tengo posiciones Este Esta de agodón Esta de agodón A que si Me llevas la mano Me lo voy a probar A ver Que si ose Mirad cómo lo duerme Mirad cómo duerme Mira cómo nosotras Mirá No, 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 no. 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 No, 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 no.